Tras seis meses de permanecer incapacitado por el COVID-19 y sus secuelas, la mañana de este viernes se reincorporó a sus labores el subdelegado del Instituto Mexicano del Seguro Social en la región norte de Coahuila, Roberto Lunginos Reyes Benavides. Así estuve casi al borde y pues bendito sea Él, salimos adelante gracias a Él y a todas las oraciones de todos ustedes los que cuidaron al pendiente mío, a mi esposa y a mis familiares también les agradezco que me hayan dado la mano, que me hayan cuidado casi como a un bebito porque estuve después de un mes aquí con Valenciente, en realidad casi de cuadriparésico por la atropia muscular tan severa que tuve y también gracias a la rehabilitación al licenciado Gerardo Rafael Lugo Cuellas que fue mi edificio terapeuta y fue el que me volvió a enseñar a caminar, a sentarme, a caminar, a poder valerme por mí mismo. Pero aquí estamos, agradezco a todas las autoridades del Instituto y a todas las autoridades que tienen el pendiente mío, como al señor alcalde y a todo su equipo de colaboradores, a todos los medios de seguridad en el pendiente. Y pues no hay palabras para dar ese agradecimiento más que con los ellos. Aquí estamos nuevamente retomando funciones, hay muchas cosas pendientes, está la implementación de lo que conocemos como la nueva ley de subcontratación, en la cual el autor sin desaparece como figura permitida y aparece una subcontratación pero solamente de especialidades. Hay que retomarlos del buzonín, hay que retomarlos de la correcta inscripción de sus trabajadores para que ellos reciban las prestaciones correctas del Seguro Social porque luego cuando se jubilen andan, ¿por qué me toca nada más esta cantidad tan pequeña que estaba registrada? Entonces todo esto en favor de la dirección de la audiencia es nuestra misión principal y tengo que imponerme de ello primeramente ahorita en una reunión de gobierno que vamos a tener de forma virtual y después con nuestras autoridades en Salchillo y en México. Noticieros Rancherita del Aire